Hoy vamos a ver algunos métodos muy efectivos para solucionar estos problemas cuando tu teléfono no agarra señal A veces pasa sin razón aparente, pero lo bueno es que hay algunos métodos sencillos que puedes hacer para solucionarlo Y aquí te los mostraré La primera causa puede ser que el modo avión esté activado sin que te hayas dado cuenta Puede ser que lo activaste por error o alguna actualización del sistema lo habilitó Para solucionarlo simplemente abre el panel de ajustes rápidos y verifica si el icono del avión está activado Si lo está, desactívalo y espera unos segundos para que el teléfono vuelva a conectarse a la red Este paso puede parecer obvio, pero te sorprendería la cantidad de veces que la soluciona el problema Si lo remova bien ahora el problema, el siguiente paso es revisar la SIM card Puede estar mal colocada, sucia o incluso dañada Apaga el celular, retira la tarjeta SIM y revisa si está en buen estado Si tienes otra SIM card a mano, puedes insertarla en tu teléfono Y si con la nueva SIM card el teléfono agarra señal, ya sabes que el problema es la tarjeta En este caso deberías reemplazarla por una nueva Otra cosa que puedes intentar es limpiar los contactos de la SIM card con un paño suave Asegurándote que no haya polvo o residuos Ahora, si la SIM card no era el problema Ahora vamos a revisar las configuraciones internas del celular A veces alguna actualización del sistema o alguna app puede interferir en la señal Lo primero que te recomiendo hacer es reiniciar el celular Muchas veces un reinicio simple soluciona problemas temporales Como fallos de señal, porque borra la caché y cierra apps en segundo plano Luego, revisa si instalaste alguna app que esté pidiendo permisos extraños O que pueda estar interfiriendo con las funciones del teléfono Para esto, ve ajustes, aplicaciones, administrador de aplicaciones Y revisa si hay alguna app sospechosa Si encuentras algo raro, desinstalas la app y reinicia nuevamente tu teléfono Si después de hacer todo esto, tu teléfono aún no logra conectarse a la red Es posible que necesites restablecer las configuraciones de red Este método es un poco más avanzado, pero funciona muy bien al solucionar los problemas de red Ve a Configuración, Conexión y Compartir Y busca la opción de restablecer redes móviles, Wi-Fi y Bluetooth Al hacer esto, tu teléfono borrará todas las configuraciones de red y empezará desde cero No te preocupes, no se borrarán los archivos ni las aplicaciones Solo los ajustes de conexión Este paso puede resolver problemas relacionados con la red si no se solucionan con los métodos anteriores Si después de hacer todo lo anterior, tu teléfono sigue sin agarrar señal Es posible que sea por algún fallo físico Podría haber algún daño en mi hardware, tal vez causado por un golpe o una caída En este caso, lo más recomendable es llevar el teléfono a un técnico especializado No intentes abrir el celular por su cuenta, de hecho podrías causar más daño Un técnico podrá revisar si hay problemas con la antena interna o con otros componentes del teléfono Otro detalle importante que no puedes dejar pasar es verificar si tu sistema operativo está actualizado A veces los problemas de conexión pueden estar relacionados con algún software desactualizado O que no esté optimizado para las nuevas redes o protocolos Ve ajustes, actualización del sistema y realiza si tienes alguna actualización pendiente Si la hay, instala la actualización y reinicia el teléfono para ver si eso resuelve el problema Algo más que no podemos dejar pasar por alto es la cobertura en la red Si te encuentras en una zona muy remota, probablemente no hay cobertura de red y por eso tu teléfono no se conecta Para comprobarlo podrías preguntarle a las demás personas que estén en el lugar si tienen conexión o si tienen el mismo problema que tú Y si es un problema de red de tu operador, podrías comunicarte con el servicio al cliente para verificar si hay alguna avería o interrupción en tu zona Ya hemos repasado varias soluciones que puedes probar en el caso de que tu teléfono no haga reseñal Desde revisar el modo de avión, la SIM card, restablecer unos ajustes de las redes e incluso verificarse de algún problema físico En la mayoría de los casos uno de estos métodos solucionará el problema y te permitirá seguir utilizando tu teléfono con normalidad Si este video te ha sido útil no olvides darle like y suscribirte aquí abajo, comenta que te pareció y nos vemos en la próxima ¡Nos vemos en la próxima!